y hola amigos con otro nuevo de 82 por nuevo capítulo de nuestra serie llega a lo más alto vamos a ver vamos a ver no vamos a hacer ninguna modificación en la plantilla activa del último partido como ya más presente habíamos hecho tres fichajes para que no no me ha gustado mucho como cuando les acaba falcao pero bueno vamos a ver vamos a ver que lo tenemos que aplicar un consumible nos hemos quedado sin contratos y no tenemos tenemos que comprar un contratito vamos a ver que tenemos por aquí baratito oferta actual oferta actual 400 vamos a coger uno rápido de estos 350 250 25 oferta actual compramos un contrato pues parece que ya lo tenemos el babi fundado en noviembre 2015 está listo nosotros también si no juega de negro nosotros jugamos y jugada oscuro nosotros jugaremos camiseta blanca todo ok jugar ok y entre rival vamos a ver ahí también tienen a vaca ahí también tienen a ahí el anteo de la juve que estuvo en el madrid ahora no me sale el nombre también le mire yo para ficharle y bueno por lo demás pues bueno no es tanto tan como el otro día tiene menos nombres pero bueno siempre digo que lo que lo que importa es quién está detrás y cómo juega así que allá vamos vamos a ver qué tal se muestra la temporada recuerden que sacamos de dentro mandyuki y hoy esperarán lograr la victoria mandyuki vaya aún vamos ya aún empieza con ganas corriendo mandyuki tocando perfecto se desmarcan por aquella local desmarque la primera que ha pasado que ha pasado en el partido fue detenido por el rival la primera muy temprano es muy tempranito estuvo ahí muy bien entre mandyuki y vaca vamos a ver si hace algún cambio ya por lo que decía el juego parece que el equipo parece por nombres aparentemente tiene menos pero lo importante es quien esté detrás así que vamos a ver fue esta a seguir vaca mandyuki sacamos embargo porque mandyuki fuera mandyuki nos da mucho poderío arriba se debió perder el entrenamiento se está subiendo perfectamente se saca en el largo herdeira mindoland hernayder ay hernayder la cortó pero luego estuvo lento eh filicueta oa filicueta muy bien eh morata perdón que ahí está morata ahora ya ya no me acordaba del nombre morata mandyuki 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 que se iba pero salió a mandyuki mandyuki que se iba pero salió a mandyuki que se lo hizo perfecto coque como ayudo coque como ayudo coque ahí eh no pites nada amigo que no ha tocado a nadie eh y ahora jesucito navas jesucito navas ahí quería sacarla para mandyuki pero le presionaron perfectamente a mandyuki mandyuki de nuevo bate y morata o chicharrón de morata si es que tenía que haber fichado amigos álvaro morata vaya tiro eh vaya tiro como la ha cascado y por toda la cuadra allá vamos 1-0 de momento hay de nuevo una buena ocasión hay de que está lento un perfecto recorte buen recorte hay 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 de tiene buen tiro en go line y defendiendo ayudando danilo jesucito navas fuera venga va vamos 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 equipo que pasa navas que campeón tiro y ahora jesucito navas ahí la mueve para piricueta para la vaca para John 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 uuh uuh se ha hecho daño eh se ha hecho daño se ha hecho daño se ha hecho daño no no se que está en el suelo todavía podemos al juego por velocidad abate vamos ahí Diego Alves perfecto otro tiro uuh uuh uuuh uuuh uuh 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 uuuh uuuh uuh uuuh 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 Uuuu Uuh Uuuh 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 Uu Hunso code Hacía gol fantasma, pero dentro, ¿eh? No da la misma sensación. No da la sensación de gol, total. Madre mía, cómo están jugando, ¿eh? Martínez. Ahí, Javi Martínez se equivocó en ese pase. Lo había hecho muy bien. Pero se equivocó. Un gol ahí, perfecto ya. Vamos, Jao, parece que no se ha lesionado. Eso ha sido un golpe. Perfecto, Alves. No, 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 no tan lejos. El Nider tampoco. Vamos dando pases que no me convencen, ¿eh? Coque, vamos, vamos a darle un poco de temple, ¿eh? Jao, muy rápido, vamos, vamos, aquí llegas. Contóbate. Mejor que no podía haber pasado, porque no. La teníamos. Ahí había una pequeña trascada. Podría sacar tarjeta. Cubrimos. Vamos ahí presionando perfectamente Vaca, Manduki. Presionando muy arriba a todo el equipo. Pereira, Snyder. Ahí la consigue Vaca. Vamos, Vaca. Vamos ahí, bien presionado. Danilo. Danilo. Danilo que la va a colgar al área de cabeza. ¡Oh! Manduki. Fabi Martínez. Oh, oh. Fabi Martínez que pensaba que la había controlado mal y que se iba a ir. Sale. Fuera de banda. Pereira. Ahí vamos, Danilo. Vamos, Danilo. Vamos, Danilo. Vamos. Esta es tuya. Oh. Vaya para dónde Alves ahora, ¿eh? Bajo la portería. Ahora no supone ningún problema para el arquero. Al menos esta vez, Manolo. Este jugador es un auténtico peligro desde ahí. Y no me sorprendería que lo intentara de nuevo. Bueno, creía que iba a marcar, Manolo. El gol estaba cantado. Y no había aprovechado esta oportunidad. Mara de nuevo, Paz Pilicueta. Pilicueta para allá aún. Aún se quería ir para Bate. Está rápido. Ha desperdiciado la posesión. En aire. En aire se equivoca. Estamos robando mucho y luego perdemos ahí los pases últimos. Vaya pase que ha entregado. Ahí Diego Alves. Perfecto. Acá. Ahí la colocada. Abrimos, la abrimos, la abrimos. Pero no llega. No llega, no llega, no llega. Quería abrir muy rápido. Nadie para. Para Jesúsito Navas. Vamos a ver a quién va a sacar tarjeta. No lo vemos. No se ha capitado. Veo un lesionado. Veo un lesionado. Vale. Voy a hacer el cambio ahora en cuanto pueda. Pues había cortado el juego. No puedo pasar de allá aún. De aquí puede salir algo. Snyder Buffon. Vamos ahí. Tenía que haber cortado el juego antes. Pero bueno, ya no. Estoy haciendo ahí el tonto. Teniendo ahí a John. Vamos. Se le pasa la prueba de velocidad. Vamos. Defendemos. Sí, Javi Martínez. Perfecto. Ahora sí. Vamos a ir. Vamos a cambiar a John. Lesionado. Vamos a meter ahí. Aquí metemos. Y dejamos ahí a Bruno. Metemos ahí al lateral derecho. Vamos a cambiarle. Ahí. Perfecto. Vamos a meter a Mata. Ahí para. Por John. Vamos a dar la otra banda. Aunque no es su banda. Manzuki. En cuanto al árbitro a Pite. Uno de los suplentes del equipo visitante. Manzuki. No la líes. Manzuki. Salta al terreno del juego. Snyder controla el balón. Snyder. Manzuki. Manzuki que debe que se desmarcó. Perfectamente. Vaca. Vaya pase que la ha clavado. Vaca. Vaya pase que la ha clavado. Vaca. Y vaya tirado. Vaya tirado. Vaya tirado. Vaya tirado. Vamos. Que todavía no sale. Nos vamos al descanso. Qué buena ocasión había sido. Esta vez al descanso con un empate. Qué buena ocasión había sido. Venga. Vamos a darle continuar. No hacemos ningún cambio de momento. Ahora hay tío de la jeta. Pero de momento no. Mira Paco. Que creo que no habrá mucha gente que se extrañe de que lo cambien al chaval. No está. Claro que no a ninguna siniestra de que le cambiamos lesionado. Pero está claro que llorar no llora nadie por este cambio. Vaya aún está jugando muy bien, muy rápido. Me gusta mucho ese jugador allí. Abate. Vaca. Martín Cáceres. Está tocando la hora muy bien. Con mucha tranquilidad. No tienen prisa. El centro puede ser peligroso. Ahí espera. El centro se queda en la hora. La entrada con autoridad. Trató a limpieza los balones para él. Vamos ahí Vaca. Vamos que pente, pente, pente. Andruki. ¡Ay, palo! Vaya tiro con qué calidad. Pero al final al palo. Garay. Garay, Garay, Garay. Vuelve, 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 vuelve. Vuelve que nos la arman. Qué pena, eh. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Qué pena. Vaya ocasión. Habíamos tenido claramente ahí. Habíamos pillado la contra. Danilo. Jesús Navas con el balón. Jesús Navas. Este sí que es muy bueno. Jesúsito. Hay Navas. Schneider que ve que se desmarca. Mata. Mata. El control no es bueno. La pierde. Filicueta. No. Pase ahí muy corto. No llegó a Vaca. Le llegó al otro Vaca, sí. Perfecto. La sacamos. La sacamos. La sacamos en complicaciones. Vamos Koke presionando a Vianni. Cada vez le estoy llamando un nombre diferente a ese. yo 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 bien des porque saca la concepto yuki vamos allá muy horizontal con peligros Oh, caray, que bueno, caray Está cayéndose Se ha caído y ya se vio justo para que le robe el balón Ahí Vaca Ya sabemos que no juega Vaca, que rápido Uno la del menos Se ve que no puede ya ni con su alma Creo que no puede ya con su alma, pero dos pases Abate Casi de roba ahí Yuki por alto Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Danilo, 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 Danilo Corre Danilo Madre mía, Morata Madre mía, Morata Cómo está que se sale Cómo está que se sale, va a hacer algún cambio Vamos a sustituir esta Snyder y Cole Tengo el centro del campo Que no puede ir con su alma Así que vamos a sacar a Parejo Vamos a sacar también ahí Vamos a ver quién tenemos Falcao, la vamos a sacar Por Snyder Y vamos a meterle Y a Vaca de Retro Le sacamos un poco para atrás Vamos a ir bien, vamos Complicado va a estar este partido Muy complicado Resucitó Navas A todo el equipo Hecho polvo Parejo Ahora Mata Mata Demuéstrate Demuestra lo que vales A ese jugador más caro que he fichado Penalti, penalti, penalti Penalti, penalti Por Dios Oh, no la ha pitado Al final luego se rehizo Volvió a cogerla O sea, muy rápido Mata Vamos a ir a Garay Garay o ahí No pudo Jesúsito Jesúsito Se tira Cortó Parejo Perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos que podemos Vamos que podemos Vamos que lo has visto Vamos que lo has visto Falcao, falcao, falcao Falcao Al palo de nuevo Menos mal Menos mal Porque el primer tiro A todo el palo Y el segundo de cabeza Menos mal que al final se rehizo Hay minutos Hay minutos Los nervios al final pueden hacer media Y en minutos todavía Y un minuto Jugadores que tienen que Que enseñar lo que valen Así que hay minutos Ahora está Vamos, 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 vamos Caray, perfecto Alves Hace una pirueta ahí Fantástica Para la galería Alves Navas Con Jesúsito Navas Que vaya para secar a Manduki Que se va por velocidad No, no, no Al hacer esa final Al hacer esa final Se la quitó Manduki de nuevo Manduki de nuevo Que le ve perfectamente Ha falcao Falcao, falcao, falcao Ay, estuvo lento Dándose la vuelta Pereía de nuevo Corriendo Vamos a ir a la contra De nuevo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Corre, corre, corre Perfecto Cortó Vaca Capitado Capitado fuera de juego Fuera de juego Vamos, todavía tenemos minutos Tenemos todavía 6 minutos 6 minutos Balón para Parejo Parejo que está fresco Que tiene que enseñar lo que vale Este es uno de ellos Perfecto Se va de 2 Se va de 2 No se puede de 3 Pero es que le corta el balón Morata, 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 Morata Muy lejos Vamos, ahí Alves Ahí tendrías que haber llegado Martínez Sacándolo para Danilo Danilo que ve A ver Venga va Vamos Manduki Manduki va Vamos Falcao, Falcao, Falcao Falcao, Falcao Falcao está fresco Oh, oh, oh Está por detrás Eso es roja Por Dios Eso tiene que ser roja La entrada que le ha hecho por detrás Falcao no quiere ni perdón Ni nada Vamos a ver Vamos a ver Quien va a tirar Es Ramez Falcao Tocao Nada Nada Muy mal tiro Tiro muy malo Pero ahí tenemos El bueno en nuestro poder Navas Navas Un minuto Un minuto de extra Un minuto extra Navas Ahí se iba Navas Pero no pudo Ahí perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Queda un minuto Pero tienes que hacer eterno a ellos Oh Qué pena Qué pena Qué partido más interesante Habíamos Con un marcador Muy complicado Al final Hemos puesto mucho empeño Y al final Hemos ahí Tenido ocasiones Para haber podido empatar Al final un 2-1 Un partido bonito Y más movidas Para nuestro poder Así que ahí vamos Nos va a costar este Nos va a costar este Pero bueno Poco a poco Así que si os ha gustado Like, suscribiros Y nos vemos En el próximo partido Un saludo Y muchas gracias Gracias